Los clásicos nunca mueren y a continuación te presentaré la partida número 2 del match por el título mundial del año 1954 entre el campeón mundial defensor Mikhail Vodvinnik, conocido como el patriarca del ajedrez soviético, tanto por ser muy influyente en la escuela del ajedrez soviético, del estudio sistemático y prácticamente científico de este juego, y por si fuera poco, porque también fue 3 veces campeón del mundo, increíble, versus piezas negras el también soviético Basil Smislop, retador al título de Vodvinnik. Además Smislop, tremendo aportador a la teoría del ajedrez, sobre todo en el estudio de finales. Tiene un libro de finales bastante recomendable, escrito junto a Lohenfich, sobre teoría de finales de torres. Un libro que, por si no te has enterado, también lo estudió Don Chesu, y esto fuera de bromas, él estudió este libro para aprender a jugar finales de torres, así es que totalmente recomendado este libro por si te interesa. Pero bueno, sin más, comencemos con la batalla en el tablero. Abre la partida el campeón mundial defensor, Mijail Vodvinnik con D4, apertura del peón de dama, Basil Smislop, el retador, responde caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, y tenemos la defensa nimso india planteada en el tablero, cuya idea es mantener un control indirecto de la casilla E4. El alfil clava al caballo e impide el avance natural E4. Además, el caballo de las negras está ejerciendo control sobre dicho escaque. Continúa el juego con E3, la variante de Rubinstein, que es bastante flexible, B6, caballo E2, alfil A6 atacando al peón de C4, Vodvinnik juega con tiempo A3, el alfil se retira, alfil E7, y ahora caballo F4, que protege con su alfil de F1 al peón de C4, que estaba siendo tocado por el alfil de A6. Bueno, ¿qué decir de esta jugada? Por la época del match, esta jugada estaba de moda. En años posteriores, se impondría la jugada caballo G3, aunque con distinta fortuna. Pero volviendo a lo de la partida, caballo F4, D5, C por D5, permitiendo a Vodvinnik el alfil por alfil, que dejaría a las blancas sin posibilidad de enroque. Entonces, Smislop juega alfil por F1, rey por F1, E por D5, G4. Esta inesperada y por entonces inusual jugada, cogió a las negras por sorpresa. Sin embargo, es lógica y guarda una profunda armonía con las características estratégicas de la posición. El centro está cerrado y, puesto que las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, sus posibilidades se encuentran en ese sector. Sigue la partida con C6, reforzando las negras a su peón de D5, porque entienden que la amenaza blanca es jugar G5, y al quitarse el caballo de F6, caería el peón de D5. Igualmente, Vodvinnik juega G5, Smislop, caballo F7, H4, alfil de D6. Una jugada sospechosa, en términos de lo dudosa que es, ya que ahora las blancas podrán ir progresando en términos de ganancia de espacio en el centro, y sobre todo, por lo mal ubicado que está el rey de las negras, totalmente en el centro. Por tanto, una jugada como en Roque, seguido de E4, D por E4, caballo por E4 y caballo C5, aprovechando que la dama de las blancas está indefensa en D1, era bastante mejor para las negras que lo jugaba en la partida, este alfil D6. Sigue el juego con E4, D por E4, caballo por E4, alfil por F4. ¡Qué extraña jugada! Sin lugar a dudas, alfil C7, preservando el alfil y controlando saltos de caballo en D6, era mucho más provechoso para las negras. Ahora, veremos cómo las blancas se apoderarán de la casilla D6, al haber desaparecido el alfil negro. Por tanto, alfil por F4, una jugada más que dudosa. Alfil por F4 por parte de Botvinnik, en Roque por parte de Smyslop, H5, explotando la indecisión y los errores de las negras. Las blancas entonces se van apoderando de una fuerte iniciativa. Ahora, H6 es una molesta amenaza y las piezas menores de las blancas están activamente situadas en el centro, mientras las negras siguen necesitando tiempo para completar su desarrollo. Además, nota cómo el rey blanco está seguro en F1. Es increíble esta posición. Sigue esto con torre E8, caballo D6, torre E6, D5. El juego blanco en el ala de rey ha descoordinado las defensas negras y ahora esta ruptura central le reportará a Botvinnik una merecida recompensa. Torre por D6, entregando la calidad de Smyslop. Y es que, por ejemplo, otra continuación como C por D5 era aún más perdedora, producto de Dama por D5 tocando a la torre y tras un caballo A6 seguiría G6 amenazando G por F7 y la defensa de la torre en E6 caería. Sin mencionar que si ahora la Dama Negra fuera en auxilio de su torre en E6, entonces podría caer la torre de A8. La posición sería entonces un infierno para las negras. Volvamos a lo que se jugó en la partida. La entrega de calidad. Torre por D6, alfil por D6, Dama por G5, Dama F3, Dama por D5. Buscando el cambio de damas de manera desesperada el jugador de negras. Dama por D5, C por D5, torre C1, caballo A6, B4. Y vemos que al carecer de coordinación las fuerzas negras constituyen una situación muy precaria en realidad. Bueno, sigue la partida con H6, torre H3, rey H7, torre D3, caballo F6, B5, caballo C5, alfil por C5, B por C5, torre por C5, torre B8, A4, torre B7, torre D3, y ante esto, Vasily Smislop abandona la partida. El motivo es que además de la calidad de ventaja, las blancas pretenden jugar torre C7 forzando el cambio de torres, o si no, caerían los peones de A7 y F7. Y en caso de caballo E8, para impedir un torre C7, seguiría torre C8 atacando al caballo. Y a las negras se le terminarían las jugadas útiles. Por ejemplo, caballo D6, torre 3, C7, y nuevamente, o se cambian las torres, o caería el peón de A7. Excepcional clase magistral, la que nos ha brindado el patriarca del AGD soviético, Mikhail Botvinik, el cual, sin duda, era un adelantado a su época en términos de preparación y estudio de sus oponentes. Aquí pilló totalmente mal parado a Vasily Smislop con esta forma de jugar contra la NIMSO India, y sobre todo con ese G4 totalmente revolucionario en aquella época. Pero bueno, no por nada, fue Mikhail Botvinik 3 veces campeón del mundo. Pero vayamos a ver el cuadro del torneo de este evento, de este match, para ver cómo quedó y, digamos, quién se impuso. Y acá tenemos el match, amigos, con un empate 12-2 entre Botvinik y Smislop. ¿Qué sucedía en estos casos? Que cuando había empate en el match, el campeón defensor retenía su título. Pero la historia no acaba allí. El asunto está en que años después, Vasily Smislop tendría su revancha. ¿Y qué pasaría? Smislop se convertiría en campeón del mundo, destronando a Mikhail Botvinik. Pero antes de llegar al año 1960, Botvinik tendría su revancha y recuperaría el título mundial. Smislop, posteriormente, no volvería a ser campeón del mundo, pero llegaría a una final del torneo de candidatos por ahí en el año 1983, enfrentándose, ya siendo muy anciano, a un joven e inspirado, Garry Kasparov. Y perdió esa final en esa disputa para ver quién enfrentaría por el título mundial a Anatoli Karpo, pero sin duda alguna mostraría que, aún a su edad, sería un jugador de una enorme calidad ajedresística. Realmente, Vasily Smislop, una verdadera leyenda, así como Mikhail Botvinik. A estudiar los clásicos, entonces, amigos míos, y a respetarlos, por supuesto. Pero vayamos a ver los mejores comentarios del video anterior. El primero de ellos, Robinson Damasceno, de Brasil, que nos manda un abrazo desde su tierra, agradeciéndonos además porque considera que este canal es excelente. Gracias, Robinson. También tenemos a Josh Calderón, que dice, Naka, uno de mis jugadores favoritos. Gracias por el video. Díaz89, Ify dice, gracias por tus videos y dedicación, hermano. No dejes de subir videos del torneo que pasó. Están muy buenas las partidas. Y finalmente, Captain Lemon, que dice, Nakamura es uno de mis favoritos. Lo único que no me gusta es que es repetitivo en sus aperturas. Sí, es verdad. Nakamura juega bastante el peón de dama con blancas, y con negra juega doble peón de rey, y gambito de dama declinado. Pero bueno, de repente sale con cosas nuevas, y en el último torneo Blitz que vimos, jugó bastante peón de rey también. En fin, y bueno, por supuesto, también agradecer a los miembros que con un aporte mensual, trimestral, semestral o anual, como ellas lo decidan, ayudan al canal económicamente para que este pueda subir videos de manera constante y con una buena calidad, porque se pueden costear los programas profesionales y para nada pirateados con los que realizo los videos y los directos. Y bueno, espero hayan disfrutado de esta partidaza, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartanlo con sus amigos, y bueno, nos pueden seguir también en todas las redes sociales. Finalmente, agradecer, como siempre, a aquellos que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio al costado derecho del tablero a modo de tributo. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Y recuerden, los clásicos nunca mueren. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.